¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pensaba, no sentía nada, justo como una piedra. Y apareció Elizabeth. Ella cambió mi mundo por completo. Así como todos los amigos que conocí después. Estamos aquí gracias a mis amigos, los siete pecados capitales. Por ellos, a los que sus destinos fueron manipulados por ti y los de tu clase. A los que les cambiaste el destino completamente. Voy a hacer que pagues todo el sufrimiento que han vivido. ¿Estás listo, padre? ¿Estás listo, padre? ¡Suscríbete al canal!